Bueno, y la baja sensible de Bobby Harris, ya lo apuntábamos, es una pieza muy importante en el equipo, que no va a estar hoy. El quinteto lo forma Carlos Cerdán, José Santonja, Pablo Rosique, Alex Jordá y Tom Granado. Carlos Cerdán, a pista. El habitual es Kevin Navarro, Carlos Cerdán, un hombre que hemos hablado, que llega muy bien a esta fase. Pues ahí está también el quinteto de Vic. El parecido de Rabasera con su hermano es brutal, es brutal. Y también otro detalle del inicio de partido aquí en el pabellón polideportivo municipal, uno de los chicos de la cantera del C.B. Almanza, que es el que entrega el balón al colegiado para que empiece el partido. Tom Granado, el hombre del partido. Tom Granado en el salto inicial frente a Domínguez. Primera posesión para el Vic, tocó Jordá. Que manos rápidas de Marra Baseda. Prepárense a ver un ritmo frenético. Pues ahí está el balón del juego, la tiene Joel Rodríguez. Otro de los jugadores importantes, Garrote con el número 5, que es el que nos apuntaba Jesús. Ahí está Rabasera en el primer tiro del partido. Rebote Pablo Rosique. Este es el santo y seña de este equipo. Correr, tirar y meter balones a Samu Domínguez. Granado, vamos a ver con quién juega, con Carlos Cerdán. Se va de sus defensores, Jordá, Amaga. Intenta la penetración, recibe tapón de Domínguez. Siete de posesión. Cinco, hay que buscar la ganasta. Se la va a tirar Santonja. Cripe de Santonja. Así, así se empieza una fase. Sobre la bocina, el lanzamiento de José Santonja. Otro que no le hace falta motivarse, que siempre está enchufadísimo. Atronador el pabellón. Ahora ese rebote que se lo queda Vic. Vamos a ver otro triple de Rabaseda. Adentro, empate a tres. Un equipo que no se achanta, que tira, que corre, que aprieta la línea de pase. Este es el juego de Vic. Empate a tres. Después de las dos primeras ganastas, Santonja otra vez. Adentro, Santonja. Esto se vuelve, lo ponemos loco, Joaquín. Esto es Almanza también. Ahí está Santonja defendiendo a Domínguez. Se le fue Domínguez. Un talento natural. Un jugador evidentemente también de otra categoría. Sale de la presión. El Cebe Almanza juega gorda con Granado. Granado que le quiere atacar a Domínguez. No pudo anotar con Granado. Jugador evidentemente. Ya hemos visto lo que es capaz de hacer Samu Domínguez. Intimidación y recursos. Ese balón que vuelve a salir para Garrote. Chocó Garrote. El tiro de Raba Seda. Rebote se lo queda Santonja. Muy superiores en el rebote. Evidentemente es una de nuestras facetas que tenemos que aprovechar contra Vic. Pero da gusto. Ya estamos viendo la intensidad de juego. Empate a cinco después de los dos primeros minutos de partido. Cerdán saca para Jordá. La penetración. No puede dejarla dentro Alex Jordá. Y ya corre Vic. A punto de perder Raba Seda. Intensidad de Jordá. Ese es Comas. Para Domínguez. El gancho de izquierda que se ha sacado Domínguez. Jugador que es todo coraje. Tiene muchísima clase. Muy buenos movimientos de pies. De momento intenso este partido. 5-7-2 arriba. El Basket Big. Jordá de tres. No fue bueno ese tiro. Se veía que no iba bien. Rubén que le pide que madure un poco más la jugada. Pablo Rosí que se aplica sobre Julián Garrote. Ahí está Joel Rodríguez. Raba Seda en la esquina. Rodríguez. Buena la defensa. Buenísima la defensa. Ya corre Carlos Cerdán. Intentando culminar. Perdió el balón. ¿Cómo está? ¿Cómo está el tema? Pedía falta Cerdán. Los árbitros no lo han visto así. Ensordecedor, Joaquín. Joel Rodríguez que se marcha. Rabacera en la esquina. Corto. Este rebote no ha ido nadie del Cebe Almanza. Garrote. Que pide aclarado frente a Santonja. Se la juega. Tres de Garrote. Es un jugador que no hay que dejarle ni un segundo que piense. Penetra, tira, defiende, mueve el balón. Es capaz de subirlo. Un jugador interesantísimo. 5-10. Ventaja de 5 para Vic. Pablo Rosí que en el triple. No. Granado en el rebote. Qué importante puede ser ahí. Muy superior ahí abajo. Tenemos que buscarlo e intentar buscar faltas sobre Samu Domínguez que es un jugador determinante para ellos. Garrote. A punto de perder. La intensidad de Alex Jordá. Domínguez. La manda directamente fuera. Balón para el Cebe Almanza. Muy aplicado el equipo de Almanza ahora mismo y desde luego esto es lo que le espera a Vic en todo el partido. Puso el balón en juego Carlos Cerdán que es el encargado de dirigir las operaciones por el momento en el equipo almanzeño. Granado la deja para Cerdán. Otro ritmo totalmente diferente. Rubén quiere darle otro ritmo de 5 para 5. 5 en el reloj de posesión. Pablo se la tiene que tirar. 3 de Pablo Rosí que... Ahora sí. Ya está aquí Almanza. Primera falta del partido con la intensidad que hay. 5 minutos jugador. 10-10. Joaquín. Aquí marcadores bajos de momento no... Aquí se regala poco. Ya hemos visto a Álex Jordá. Mordiendo... Qué bonito está el pabellón, Joaquín. Qué bonito está el pabellón. Rabaseda se fue al suelo. A punto de perder y pierde el balón. El conjunto catalán. Otro jugador físicamente garrote. La velocidad de manos de los jugadores de Almanza de momento... Prima sobre el ataque del equipo de Vic. Ahí está Álex Jordá. Granado. La acción de Granado recibió falta. Tendrá dos tiros. Falta de Julián Garrote a la primera. Tampoco es mala falta. Irá a la línea de 4-60. Tom Granado. Y ojito. Ojito al jugador que sale. Xavi Torrent. Torrent y Sabata. Excelso tirador. Excelso tirador. Entran por... ...el Universitat de Vic. Se sienta Rabaseda y también Comas. Un jugador que está fuerte. Comas está... Impresionante jugador físicamente. Ahí está Tom Granado... ...en el tiro libre. No entra el primero de Granado. Esto es increíble. Sale Bill Sabata también. El jugador más alto del equipo de Vic. El segundo de Granado. Termina adentro. Almanza por delante. 11-10. Segunda. Segunda en Álex. Problema de Jordá. Y David Rosic a pista. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la camiseta de Herbás. Con la camiseta de Herbás. Pero no es Herbás. Es en homenaje... Detalle. Con el compañero. Garrote. Defendido precisamente por David. Se va en el interior. Se marchó fuera. Posesión para el Cebe Almanza. Este es el... Las cosas que pueden suceder con este tipo de juegos. que tiene este equipo. Tiene muchísimas pérdidas de balón. Ahí está Pablo Rosic. Perdán. Juega otra vez Perdán. Santonja en el triple. No. Rebote para Domínguez. La transición rápida. Sabata se encuentra con Santonja. Saca otra vez para Torrent. En la esquina Garrote. Amaga. Y anota de tres. Desde luego, la técnica no es muy buena. Pero la efectividad de este jugador es brutal. 11-13. Dos arriba. Elvic. Santonja. Con la derecha. Canastón de Santonja. Ahí. Ahí. Ahí va a tener muchísima ventaja Kevin Santonja. Porque Nil Sabat. Evidentemente es un jugador que tiene muchísima menos movilidad. Empate a 13. Que quedan tres minutos. Se ha pasado volando. Ahora otra canasta de Garrote. Que no hay quien lo pare. Al final, los buenos son buenos siempre, Joaquín. Carlos Cerdán buscando con quién jugar. Santonja. Momento protagonista. Recibió falta. Va a tener muchísimos problemas ahí. Y tiene que aprovechar esa situación. Porque ellos no tienen un cuatro que pueda defender ni a Santonja ni a Gabonete. No son tiros. Quería irse a los tiros libres. José Santonja. Indicaron los colegiados que fue abajo. Saca desde el fondo de la pista. Ya la tiene David Rosique. Buen balón para Granado. Que anota. Ahí. Ahí. Ahí tiene poco que hacer Samu Domínguez con él. Granado defendiendo a Domínguez. Sabata. Ese es Joel Rodríguez. Torrent. Ese tiro no es bueno. Rebote se lo queda a Santonja. Desde luego, la defensa de momento de Almanza. Mucho mejor en los ajustes. Y desde luego. Carlos Cerdán. La tiene que sacar para Santonja. Todavía 10 en la posesión. Pablo de 3. Triple. Pablo Rosique. Súper Pablo. Ahora roba a David. No fue bueno su pase. Para Santonja. Menos mal que conservó la posesión el C.B. Almanza. Granado de 3. No. No acertó. Tom Granado. Le roban ahora la cartera. Pablo aprieta. Pablo. ¿Qué partidazo está haciendo Pablo? Pablo Rosique. Le devuelve a Cerdán. Kevin Navarro. La circulación es buena. David. Triple de David. Los jugadores de Almanza. Los naturales de Almanza tomando protagonismo. El primer golpe sobre la mesa del C.B. Almanza con esos dos triples consecutivos de los hermanos Rosique. 21-15 de Joaquín. 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 Esto es lo que todos queríamos ver. Este es de lo que tiene fama y de lo que presume el C.B. Almanza. Esto desde luego no se ve en muchos pabellones de la categoría. DJ Core. DJ Core dando todo a Almanza, Joaquín. Todo a Almanza. Tú eres comentarista de Almanza. DJ Core en la producción. Los puntos de los Rosiques. ¿Qué falta? Y el Jachús, tú almancheño ya de adopción también. Bueno, si me oye el orden de mi pueblo. Marius. Marius a pista. Kevin Navarro. Parece que he recuperado de esas molestias. De momento Tom Granado descansa. Importante también. Visto lo que hemos visto en el primer partido con Javi González. Sube líneas Almanza. Ahí está Zabata. Vaya falta que ha pitado. A falta de Vázquez. Vaya falta que ha pitado. Se lleva la bronca del público, del colegiado. Sale Touré, también el jugador africano también de Vic. Y también el 12, Jordi Iglesias. Ahí está precisamente Touré. Ha saltado la rote. Ese es David Vidal. El tiro de Vidal para adentro. Vic, muy buenas sensaciones de momento. Y Bonete a pista. El primer cuarto. Cuatro arriba el TV Almanza. Kevin recibió falta. Luego la posterior acción, pues algo innecesaria. De eso se quejaba Kevin Navarro. Bonete por Santonja. Se sienta Santonja. Menor Cerdán. Para el 6 del TV Almanza. Menor Cerdán, que creo que hoy va a jugar muchísimos minutos. Se han cambiado absolutamente todos en la pista. Eso es importante, Joaquín. Ya llevamos nueve jugadores en pista. Dificultades para poner el balón en juego. Lo consiguió Cerdán. Jugó con David. A ver si puede salir de ahí David. Sacará el TV Almanza. Ahí lucha. Sacará el TV Almanza. Mantiene afortunadamente la posesión. Después de esa encerrona que le han hecho ahí a David. Sube líneas Vic. Vázquez con Cerdán. Kevin se la juega de tres. Triplazo de Kevin Navarro. No voy a decir nada del especialista. El gran especialista. Amplía ventaja. A 7 el TV Almanza. Vidal. A punto de perder. Iglesias. Se va para adentro. Vidal. Sabata. Esa acción. Se sale. El rebote es para Vázquez. Recibida de más falta. Inmenso Almanza. Con este público. Con este puente. Vez. Chus. Rebote se celebra como... Madre mía Jorge. Jorge venía a cambiarse. Venía emocionado. Venía emocionado. Santonja se sienta Vázquez para esta última acción. Porque lleva una falta. Con 8 segundos en el reloj para el ataque del C.V. Almanza. Queríamos ritmo. Pues Joaquín esto es ritmo. Esto es ritmo de juego. 24-17. A ver si puede sacar partido de este balón. El C.V. Almanza tiene que correr. 5. Ahí va Carlos Cerdán. Vamos a ver qué se señala. Habitado fuera simplemente. Sí, sí. Balón para Vic. Muy bien defendido. Con 2 segundos. Hay algunos roces ahí entre jugadores. Esta jugada te huele, te suena algo. Santonja. A ver, los 2 segundos. Kevin Navarro la pone en juego. Cerdán se levanta. A punto de entrar. Qué lástima porque había sido buena la acción. En cualquier caso, 7 arriba el C.V. Almanza. 24-17. Una buena puesta en acción del equipo almancheño. También la del Vic, que al final se ha visto superado. Sobre todo por el acierto en el tiro exterior de Pablo Rosique. Y después David también. Que ha sido lo que ha marcado esa diferencia. Sí. Es evidente que el equipo de Vic. La segunda unidad del equipo de Vic. No es tan fuerte como la titular. La ausencia de garrote. De rabasera. Evidentemente se nota. Pero desde luego. Muy buena imagen de Vic. En el primer cuarto, Joaquín. Ambientazo en el pabellón. Y las chicas. Para disfrutar del baloncesto del bueno. En esta ocasión entre el Alfán y el C.V. Almanza. Y el Club Basket Vic. Hasta Mena. Hasta Mena está por aquí ya. Mena ya está aquí. 24-17. Se agota el tiempo de descanso. Volverán enseguida los jugadores a pista. Y sí que hemos visto algunas variantes, Jesús. Sobre todo con Carlos Zerdán en las tareas de dirección del equipo. Que es una función que hace a veces. Pero normalmente está en manos de Kevin. Hoy hemos perdido. Perdemos un hombre de los de fuera. Bobby Harris. Entonces, pues en las tareas de dirección del juego. De uno y de dos. Pues están ahí para alternarse. Carlos Zerdán. Kevin Navarro. Pero incluso Alex Jordán le hemos visto también subir el balón. Sí. Por tener algún pero, Joaquín. Las dos faltas de Alex Jordán. Que evidentemente merman mucho la rotación del juego exterior de la Almanza. Pues ya están de nuevo los jugadores en la pista. Parece que hay... Sí, hay que esperar a que termine la cuenta atrás en el marcador electrónico. Van más rápido, Joaquín, que quieren de estos. Sí, tienen ganas de volver ya. Estos de Vic son rápidos hasta para eso. 24-17 arranca el segundo cuarto. Va a poner el balón en juego. David Vidal para el Vic. Tenemos que buscar más balones interiores. Intentar forzar que Samu Domínguez se cargue de faltas. Porque no tiene relevo. Ahí está Torrent defendido por David. La acción de Domínguez que no culmina. Se encuentra con el rebote Iglesias. A punto de perder. Ese balón no es de nadie. La posesión sigue corriendo. Cinco segundos. La tira viral. No. Rebote Carlos Cerdán. Está en todos sitios, Cerdán. Seguimos en 24-17. Primeras acciones de este segundo cuarto. Hubo pie, hubo pie de Torrent. Terminó señalándolo. No es la mejor opción darle a Mario Uwagis ese balón ahí. Ya estaba Vidal en la canasta del... Qué intensidad, qué intensidad de Vic. Cuando echan el balón al suelo, las manos, la rapidez de manos. Yo creo que ha habido falta de Torrent sobre Cerdán. No lo señalaron. Siete en el reloj. Kevin se va para adentro. La bomba de Kevin. Rebote. Que lo conserva. Esa canasta que vamos a ver. Sí, sí. Ha tocado el aro. Tiene que haber cuenta de 14 para el C.B. Almanza. Balón para el C.B. Almanza con 14 en el ruido de posesión. Y tenemos los datos del primer cuarto. Sí. Santonja con siete puntos, el mejor. Y Garrote, evidentemente, por el bando de Vic. Terminó perdiendo ese balón el C.B. Almanza. La falta de David. Bien hecha, bien hecha. Pedían antideportiva. No la señalaron así. Los colegiados. Dice que va el balón. Hay cambio en el equipo almanzeño. Va a volver Santonja. Y ahora ya... Por primera vez en el partido, Carlos Cerdán. Y ahora una estructura con tres interiores. Pero esto es una realidad nueva. Y sin granado. Y sin granado. Torrent jugando para el Vic. Vidal. Penetración. Se quitó de encima Santonja. Ahora le han robado. Arraez. Y Iglesias que anota. Rapidísimo es esto de Vic. Esto es de Vic. Se acerca a cinco el Vic. Si cambia Enrique Soler, no había quedado por muerto. Estor, desde luego. David. Se va para adentro. Le quitan el balón. Y va a ser canasta sin oposición de Iglesias. A tres. Se coloca el conjunto catalán. Tranquilidad, tranquilidad. Con Navarro. Zona. Zona de Vic. Raez. Se enfrenta a Domínguez. Se va para adentro. Lo saca para Navarro. Tres se tiene que tirar. Hay que tirar. Esa vale. Tifle de Navarro. El especialista, joven. El especialista. Yo creo que le sobraba un poco de tiempo, incluso. Ya sabía que iba a tirar. Vidal para Vic Domínguez. Se quiere marchar de Santoja. Saca para Torren. El tiro muy lejano. Lástima que perdió el rebote. Lo tocó Vaskis. Y Pablo a pista. Hay cambio. Vuelve Garrote. Vuelve el amigo. Cambio de Rosiques. Y también Garrote por Torren. Vuelve Garrote. Vuelve Pablo Rosiques. Esto es así. Es su sombra. 7-21. Han pasado dos minutos y medio del segundo cuarto. Ese balón. Bueno. Lo rescata al límite el Vic. Domínguez. Que se no va. Quiere levantarse. No lo consigue. Pisó la línea raíz. Balón para Vic. Cómo se pelea cada pelota. Aquí no se regala nada, Joaquín. Ojito a la jugada ensayada con Domínguez. Iglesias. Garrote que la tira desde ahí sobre la bocina. Bueno. Otra que se encuentra Iglesias sin oposición. Kevin Navarro tiene que estar más atento. Cómo duelen esas canastas después de todo el trabajo defensivo. Tiene que estar más atento Kevin. Pablo Rosique. Santonja. Se va para adentro. La saca para Navarro. Esa vale tres. No. Muy corto. Y ya está el contraataque. Otra vez uno contra nadie del Vic. Tiempo muerto de Rubén, pero yo... A dos se ha puesto el equipo catalán, que ya nos ha pillado en varias de esas. Y, lógicamente, Rubén lo quiere corregir. Desde luego, el C.B. Almanza, desde luego, no se puede dormir. Es un equipo que tiene muchísima intensidad. Corre, el equipo vuela y, desde luego, no va a permitir ninguna canasta fácil. Ahí está la reprimenda de Rubén Pérez y yo suponemos que, especialmente, por esas acciones en las que el balance defensivo del C.B. Almanza ha dejado bastante que desear. El balance defensivo, la intensidad después de 23 segundos defendiendo bien y permitimos rebotes cómodos. Y, desde luego, un jugador, Jordi Iglesias, que se está haciendo importante simplemente con esas acciones robos y con esos rebotes. Pues tienen que regresar ya los jugadores a pista. Se ha acercado el BASKETBIC a dos después de esas últimas acciones. El quinteto del C.B. Almanza, que sigue formado por Kevin, Santonja, Pablo Rosique, Raez y Vazkis. Con el juego, Raez para Kevin. La presión asfixiante del BIC. La salva bien con ese pase Kevin Navarro. Ahora pierde ese balón cruzado, aunque nos la devuelve Vidal. Van demasiado deprisa. Precipitación por ambas partes. Errores. Defienden intenso. Es impresionante el partido. Santonja. Busca penetrar. La saca para Pablo. De tres. Triple de Pablo Rosique. ¿Cómo está Pablo? Eso es confianza. Ahí está Domínguez frente a Vazkis. El gancho, bueno... Cabio Pasadito engranado, evidentemente. Muy enfadado con varios. Difícil de defender. Porque le deja recibir. Y ahí es muy difícil. Santonja con Pablo. Kevin. De momento, el tiro exterior. Una de nuestras armas. Ahora la penetración de Pablo. Pablo Rosique, qué lástima. Garrote, que se la juega de tres. Madre mía, Garrote. Espectacular. Cómo me jode tener razón. Empata el partido. Qué bueno es. Qué buen jugador es. Ahora es cuando hace falta la gente. La zona está haciéndole muchísimo daño al Mansa. Santonja se levanta. Esa no va. Es que veía buena dirección. El rebote nos lo entregan. Kevin de tres. Tres de Kevin. El festival del triple. De todas maneras tenemos que tener cuidado, Joaquín. Porque no va a entrar siempre el tiro de tres. Garrote, otro de tres. Bueno. Guerra de triples. Pablo Rosique se despista un segundo. Y este jugador es impresionante. Con esa mecánica poco ortodoxa. Rae. Intenta penetrar. El tiro a tabla dentro. Especialidad de la casa. El intercambio de golpes. De todas maneras, Joaquín, no nos interesa. No nos interesa nada. El partido está vuelto un poco loco. Garrote. Otra de tres. Está ya no. Rebote Santonja. Tremendo Santonja. Va a volver Rabaseda a pista. Con Granado y Ale Jordá. Con dos faltas. También van a volver. Kevin. Falta sobre Kevin. Cómo trabaja la Jote. Intentar. Cómo trabaja la Jote. Cómo trabajar por ahí con bote. Es muy difícil. Es difícil, de lo luego. O te la quitan o te dan. Se van los dos interiores. Parece que la táctica de jugar con tres jugadores altos, de momento, no nos ha salido excesivamente bien. Samu Domínguez va a descansar poquito, Joaquín. Muy poquito. Dos arriba el TV Almanza. Quedan 4-10. Para que lleguemos al descanso. Se está pasando otra vez rapidísimo esto, Jesús. Partido disputadísimo, como no podía ser de otra manera. Jordá, que ha vuelto a la pista. Jugando con Rosique. Kevin en el triple. Otros tres. El jugador de Liria. Increíble. Ahora hay que consolidar ese acierto. En defensa. No llevamos, solo llevamos una falta. Triple de garrote. Parece que ha perdido algo de Tino. Hay que correr. Cuando se pueda correr, hay que correr, Joaquín. Kevin, bloqueo de Tostranado. Tienen más que palabras. La saca para Rae. La penetración de Rae es buena. Canasta y falta. Tendrá un tiro. Es lo que te digo, Joaquín. Evidentemente, con Nils Abad en pista, jugando de 4, evidentemente tenemos toda la ventaja del mundo. Que Santonja, ahora evidentemente Bonete, no puede defendernos. Hay tiempo muerto. Y la grada que se viene arriba, también animada por algunos de los jugadores que quieren recibir esa energía extra. Que bonito partido, Joaquín. Que bonito partido, Joaquín. Estamos viendo dos partidos totalmente diferentes. Hemos visto un partido de constante lucha y de entrega y de luchar. Cam, Enrique Soler, por engancharse al partido y una y otra vez por los mazazos de Estela, Igualatorio, Santander. ¿Lo hemos dicho bien ahora? Más o menos. Y desde luego estos dos son equipos que juegan a esto, a este ritmo, a mucha intensidad defensiva. Y evidentemente el acierto exterior de Almanza está siendo ahora la diferencia. La gente pasándose lo en grande porque está viendo muchas canastas, intercambio de triples en algunas fases del partido. Y de momento ganando a su equipo, por ahora de poco, siete arriba. Porque ya hemos visto cómo se la gasta el rival procedente de la localidad barcelonesa de Vic. Entre los contraataques y los triples, especialmente de Garrote. Ha mostrado a las claras sus armas y también la capacidad de Domínguez que lo hemos visto muy difícil de defender. Es muy móvil, es un pivot muy móvil. Es un pivot físicamente que aguanta muy bien, buen timing para el salto. Hay que intentar jugar el contón granado para cargarlo de faltas. Es necesario, Joaquín. Pues se va a reanudar el partido con el tiro libre adicional de Miguel Raez. Grande, Bonete. Lo anota. Se toca la oreja. 41, 33, 8 arriba. La presión ahora es del CB Almanza. Buena falta, buena falta. Vaya falta. Aprieta. No sé quién aprieta más, el equipo o la gente. Fueron ahí a asfixiar en el 2 contra 1. Yo no he visto qué es lo que han señalado los colegiados, pero bueno. Esa es la intensidad que tiene que tener el equipo. Saca de banda. El Vic la tiene Garrote. Zona de Almanza. Que no se le puede dar ni un centímetro. Domínguez, ahora no. Ahí le va a costar más. De Raez. Ahí con autoridad Miguel Raez. Qué importante de Granado que lo está pidiendo. Momento importante del partido con 8 arriba. Alex Gorda. Raez. Granado en ese tiro. Buen tiro para él. Lástima. El último partido ante Estudio tuvo mucho acierto en ese tipo de lanzamientos. Ahora no tuvo la puntería. Seguimos en 41-33. El triple de Rabaseda. Es el segundo que mete así. Metió el primero inicial y otra vez más. Tiene la cruz puesta ahí en la esquina. Y desde luego no se desengancha este equipo. Otra vez Zona. Ahora vuelve a hombre. A 5 volverán. Volverán. Y Santonja. Raez. Ante Comas. Le quiere atacar. Fuerte Comas. Hay falta de Comas. Banda. Tercera falta de... Tercera de equipo. De equipo. A 2-10 para el descanso. Se sienta Kevin Navarro también. Miguel Raez. Se sienta el especialista. ¿Y se sienta Bonete o quién se sienta? No, no. Raez ha ido al banco pero... Hay 6. No es el que se tiene que sentar. Hay 6 en pista. Jordá. Con dos faltas hay que protegerlo. No hay necesidad tampoco. Y vuelve Zerdán. 5 arriba el Cebe Almanza. Saca de fondo Carlos Zerdán para José Santonja. Le devuelve la pelota a Zerdán. Se oyen los golpes desde aquí cuando se cruzan los jugadores en los bloqueos. Zerdán. 3. Tiene que tirar Santonja. Se la juega. Bien. Rebote para Carlos Zerdán que organiza un nuevo ataque ahora con 14 segundos para el equipo almanseño. Buen balón para Granado. Ahí es superior y a noca. Eso es lo que tenemos que buscar a través del bloque directo del pick and pop, del pick and roll. 43-36. Garrote solo. Garrote solo. Si las mete con un defensor encima pues solo. Partidazo, partidazo de un jugadorazo. 43-39 a 4. El Club Basket Big Zerdán. Estaba solo Granado. Pablo Zerdán en el tiro. Se salió y el balón va a ser para Vic. Es él. Es él que falta por anotar desde fuera. Poco más de un minuto para que lleguemos al descanso. Está claro que no perdonan, este equipo de Vic no perdona ningún error. Tiempo muerto de Rubén Perelló para ese último ataque. Joel Rodríguez. Se va para adentro. Intercepta el balón de Carlos. Saca fuera a tiempo. No puede anotar, pero tendrá dos tiros Carlos Cerdán. Si es la primera, la primera de Domínguez creo, o la segunda. Y me gustaría que fuera la segunda. Pues no. Pero es la primera. ¿Qué te parece que se sienta? ¿Qué te parece Garrote? Raez ha entrado a Alfredo. ¿Qué te parece Garrote? Increíble, desde luego, la actuación hasta el momento. Y bueno, no es que tenga su día, sino que es uno de los jugadores, desde luego, más destacados de este equipo. El segundo de Cerdán no entra. El balón es para el Vic. Cinco arriba, 54 segundos. Todavía estamos con dos faltas. Podemos hacer todavía más faltas. Tenemos que apretar. La intensidad defensiva tiene que seguir en ese nivel. El balón mete 16 puntos por partido Garrote en su media. La tiene Domínguez, lejos de la canasta, Garrote. Ahora con Santonja defendiéndole. Pierde el balón, aunque lo recupera Comas. Buena falta, buena falta, muy buena falta. Así lo reconoce. El reemplazo de los técnicos desde el banquillo del C.B. Almanza. Esa acción del joven jugador, Alfredo, que impidió lo que podía haber sido una canasta. Todavía no estamos en el mundo. Todavía puede haber una pelota. Rabaseda para Domínguez. Encima, bueno, ahí es que... Tiempo muerto de Rubén. Si recibe, si recibe ahí debajo. Son dos puntos fáciles. Sí, sí. Ese gancho de izquierda es imparable. Además lo hace alejado del defensor. Y por mucho que saltes, no... No vas a llegar. Veo... No lo digo por... Tienes unos conocimientos. Experiencia de juego interior no tengo. Más que en el patio de mi casa. Si se puede llamar interior porque es el patio interior de tu casa, quieres decir. Esto es un partido... Vamos a ver partidos, evidentemente. Será difícil que en esta fase veamos a equipos ganar de 30 y 40 puntos porque estamos viendo que aquí los dos equipos que a priori, que a priori en el día de hoy iban a ser las delicientas. Mira cómo está el partido. 44-41. Vic respondiendo a las expectativas que habíamos creado sobre ellos. Y Almanza, evidentemente, va adelante en el marcador. Evidentemente por el tiro exterior que está siendo muy acertado. Sí, ellos también han metido unos cuantos entre Garrote y Rabaseda. Sobre todo Garrote. Sobre todo Garrote. Vuelven los jugadores a la pista. Ahí está el quinteto del C.B. Almanza para jugar estos últimos 33 segundos antes de llegar al descanso. Navarro, Navarro Sistema. Veremos, le quedarán unos segundos al Vic si es que agota su posesión el C.B. Almanza. Se va a meter para adentro. Defendido por Joel Rodríguez con problemas. Para encontrar, compañero, Santonja. Buen balón, aunque... Menos mal, que no son dos tiros todavía. Ha venido la ocasión del ataque. Parecía un buen balón, pero se adelantó el jugador de Vic a Pablo Rosique. Sale tirador, sale tirador. Entra Torrent. Sale tirador por jugador interior. Evidentemente buscan la velocidad y sobre todo la amenaza en el tiro. 18 segundos en el reloj. Va a entrar Jorge Gossalves para esta acción. Con la misión de defender a Torrent. Hay margen para hacer todavía una falta. La tiene Joel Rodríguez. No, ya estamos en punto. No hay margen. No estaba la bandera. Rodríguez la ha dejado para Garrote. Garrote para Raba Seda. No entra. Rebote Granado. Se acaba. La tiene que tirar de ahí. Desde el centro de la pista. Se queda corto. Ya la veíamos dentro porque es especialista. Es un especialista. Se queda la ventaja en tres. Favorable al Cebo y al Manza. Yo creo que es importante llegar al descanso por delante. La renta es escasa. Y seguro que Rubén quiere corregir muchas cosas. Pero lógicamente el rival también juega. Tiene acierto. Especialmente Garrote. Hemos visto a un jugadorazo como Domínguez. Que cuando recibe en el interior de la zona es imparable. Incluso ante Tom Granado. O Vaskis que también es un buen defensor. Imagino que hay que mantener la intensidad y corregir esos detalles. 12 puntos máximo anotador del Cebo y al Manza. El jugador valenciano. Y del partido pues Julián Garrote. Lógicamente con esos 16 puntos. 9 triples al Manza. 7 triples big. Evidentemente son dos equipos que viven mucho del juego exterior. Pero evidentemente demasiado acierto para 20 minutos. 9 triples. 9 de 15 intentos. Bueno el Cebo y al Manza lleva un 60% en triples. 9 de 15. Brutal. El Cebo y al Manza forma con Kevin Navarro. Álex Jordá. Carlos Cerdán. Santonja y Granado. Ya está el balón en movimiento. Lo tiene Tom Granado. Defendido por Samuel Domínguez. Con problemas para encontrar compañero. Jordá. Amaga y se va para adentro. La saca. Se tiene que apoyar. 10 en la posesión. Granado que acaba haciéndose con ese balón. Mucha suerte en el pase porque le había tocado Samus Domínguez. 5 arriba el Cebo y al Manza 46-41. Sube muchísimo las líneas. Madre mía que falta ha pitado. Falta de Granado. Igual que la primera que le pitó a Mario Bajes. Desde luego no le dejan recibir. Y Domínguez que se lo pasa bomba. Se ríe todo el rato. Es que los canarios son así. Si tú vivieras en las Canarias, ahora en Vic, estarías tan feliz. Tiene que sacar de fondo Marc Rabaseda. Garrote con Cerdán. Ha cambiado y Cerdán lo defiende. La circulación del Vic. Garrote ahora opta por intentar penetrar. Salva la posesión. Comas en el triple Garrote. No rebote Granado. Cerdán. Mucho mejor sujetado. La penetración. Hay que utilizar el tablero. Hay que utilizar el tablero ahí. Hay que apoyarse en el tablero, Carlos. Rabaseda. Garrote. Otra falta más. Hay que defenderlo por delante. Hay que defenderlo por delante. Tiene muchísima envergadura de todas maneras. La prioridad, el objetivo de los defensores de Domínguez es que no reciba. Está claro que ellos saben a quién tienen que meter el balón. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Rabaseda. Rabaseda desde el fondo de la pista con Domínguez. Rodríguez. Le sale Santonja. Garrote. Rabaseda para Domínguez. Vaya tapón ahora de Tom Granado. De todas maneras, la ha dejado recibir demasiado cómodo. Jordá. Granado. Busca con quién jugar. Le ataca a Domínguez. El gancho adentro. Eso es lo que hay que hacer. Hay que intentar forzar a Domínguez, por lo menos si no cargamos de faltas, que se vaya cansado. Que ya no se ría tanto. Siete arriba. El Afanio Encebe Almanza. Primeros dos minutos del tercer cuarto. Garrote. ¡Qué barbaridad! Y la canasta de Garrote. ¡Qué barbaridad! ¡Qué fundamentos! Fernando Sanemeterio. El recital. Vuelve a reducir a cinco la diferencia. El Club Basket Big. Kevin Navarro en el triple. No. Rebote Granado. Importantísimos esos balones. Esos ataques extra. Se ha marchado. Ha pisado. Ha pisado la línea. Ha habido falta. Bueno, uno de los árbitros ha pitado falta. Pitaba. Y otro pitaba. Sí, sí. Se ha pisado. Mejor, mejor. Se resuelve la decisión arbitral con el saque de fondo para el Afanio Encebe Almanza. Está contento, Samu. Es un tío feliz. Es un tío feliz. Recibe con muchísima presión Santonja que penetra. Le frenaron. Y ya corre Joel Rodríguez para Garrote. Domínguez. Me defiende Santonja. Falta de Santonja que se puede cargar ahí intentando frenar a Domínguez. La movilidad de Domínguez nos está haciendo muchísimo daño. Lo bueno que tiene, nos cargamos de faltas, pero lo bueno que tiene es que no anotan. Pide explicaciones Rubén. Sacará de banda Julián Garrote. Ahora Domínguez, ahora con Granado. Dice la tercera de Santonja. Falta. Sí, sí, sí. De Santonja sobre Joel Rodríguez. Llegó tarde a la ayuda. Y pide el técnico de Vic que vale la canasta porque tocaron, yo creo que la red, pero... Tienes razón. Sí, pero en eso no se lo van a dar. Aprieta el pabellón. No le tiembla la mano a Joel Rodríguez que anota el primero de sus tiros libres. Va con el segundo. Segundo también dentro. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, Joaquín. Santonja se sienta. Tres faltas. Se tiene que proteger. Ha hecho tres faltas en dos minutos. Estamos en bonos, además. Eso es lo peor. Afortunadamente no llevaba ninguna. Ha hecho tres en estos dos minutos y medio. Pero es un problema. Los hermanos Rosic que han desaparecido de la pista. Balón para Rai. Busca a Zerdán. Diez de posesión. Se marcha Zerdán. Se levanta. Ya no atacar a Zerdán. La especialidad de la casa. Se coló y le dice al árbitro que le pite alguna. Domínguez tiene que sacar. Yo creo que no ha tocado nadie. Deberíamos tranquilizarnos. Veo una confusión en el marcador. Parece que ya está en su sitio. Está en 50-45. Domínguez rebote Rai. Ya levantaba la mano. Zerdán. Se frena. Rai con el triple. Se queda corto. No hay que hacer falta. No hay que hacer falta. Porque le damos tiros libres. Yo creo que necesitamos un tiempo muerto. Bueno, el robo de Rai. Esto es el juego. Antes falta quizá un punto de pausa. La pone. Queden con el triple. 5 de 8. 5 de 8. ¿Qué te parece? El especialista. Amplia diferencia. A 8 el C.B. Almanza. Mediado del tercer cuarto. Gómez. Gómez. Garrote. Domínguez. Vaya balón ha sacado. Qué bueno es. Qué bueno es. No que lo ha sacado, sino que lo ha puesto dentro. Qué bueno es. Cómo produce. Siempre produce. Navarro. Amaga con otro triple. La deja para Zerdán. Zerdán. No puede. No puede con Garrote. Un tiempo muerto vendría bien. Garrote. Hay que frenar al 5 de 8. Qué físico. Qué físico privilegiado tiene este jugador. Ahora está con él. Alex Forda. Le defendió bien. Le cerró el paso. En hasta. Y libre adicional de Comas. Es un jugador. Tenemos que aprovechar. Lástima. Lástima que intensidad defensiva. Durante tantos segundos. Y luego no haya ninguna ayuda. Y se le ha ido ahí a Rae. Entrará Nils Sabata. Ha notado. Ha recibido falta. Tendrá libre adicional. ¿Cómo trabaja Julián Garrote? Qué experto de este jugador. Qué pena el rebote porque... Y falta de Tom Granado. Bueno. Otro 2 más 1. Ahora para Domínguez. Y con eso se van a poner ahí a... Como mínimo a dos puntos ya. Garrote. Sí, Garrote. Si Garrote ha sido... Oportunidad para reducir a uno. En los dos primeros cuartos. Amu Domínguez está siendo un bastión. Dentro también el tiro libre. 53-52. A 5 y medio para que acabe este tercer cuarto. Puedo empezar. Ahora hace falta... También el empuje desde la grada. Carlos Zergán. Falta. Buena falta. Por fin. Dice... Zergán que por fin le pitan una. Ha sido Sabata. Yo sinceramente creo que cuando Nils Sabata está en la pista. Tenemos que aprovechar esa superioridad. Porque es un jugador que tiene muchísimos problemas. La cuarta además. Una lástima. Se sienta. Sale en su lugar Touré. Qué poco dura la alegría en casa del pobre Joaquín. Saca de fondo Kevin Navarro con Raez. Jordá. Amaga. Se va para adentro. Le entrega el balón a Joel Rodríguez. Hay que buscar la falta ahí. Hay que buscar la falta. Yazka ha afintado. Había encontrado el camino y al final ha decidido... Marcial de 7-0. Marcial de 7-0. Touré. Con Rabaceda. Piso la línea Rabaceda. Está Ryan a cambio de las botas. Un experto. ¿Cómo? Yo creo que aprovecha para... Descansar. Sí, para frenar el partido porque en estos últimos minutos la dinámica es favorable. No te hace falta los rosiques. Sí, quizás según el tipo de defensa que está haciendo también el rival, pues... Es el quinteto que pone en pista Rubén Perello. Uno arriba el C.B. Almanza. Jordá. Ráez. Jordá amaga. Ahora de dos. No. Hubo falta de... Joel Rodríguez. Mantendrá, por lo tanto, posesión el C.B. Almanza. Se duele Ráez. Duros. Es un equipo duro también, ¿eh? La nariz. Parece que es donde se ha llevado el golpe Bonete. Hay que secar la pista. Seguimos en 53-52. Ahora faltan 4-36 del tercer cuarto. Tendríamos estar... Hay que estar más pendientes. Tenemos que estar más pendientes de lo que tenemos que estar. Pondrá el balón en movimiento. Kevin. El árbitro que viene a vestir a Toni Giner, que no puede dirigirse a la mesa, al parecer. Balón para Ráez. Tiene que salir de ahí. Defendido por Touré. Ahí va Kevin Navarro a recibir 10 en la posesión del C.B. Almanza. Falta de Touré. Qué listo es. Qué listo es. Y ya se mete en bonus el equipo de... Igualamos fuerzas. Fundamental que no se pongan por delante. Cualquier falta, a partir de ahora, serán tiros libres. Sigue el parcial de 7-0. Llevamos 3 minutos y medio sin anotar. Hubo falta. Tendrá ahora sí tiros libres el C.B. Almanza, Carlos Zerdán. Faltita. Visto lo visto. Segunda de Garrote. Hallamos el tiro libre. Ahí va con el segundo, Carlos Zerdán. Recibe el ánimo del público después de ese primer tiro fallido. Rebote Miguel Ráez. Recibe Jordán el triple, Zerdán. No. No está acertado en el tiro exterior hoy, Zerdán. Garrote. No está acertado en los últimos cuatro minutos del tercer cuarto. Garrote. Sigue por delante, solo de uno, el C.B. Almanza. Joel Rodríguez. Vaya atapón. De Granado a Turé. Se acabó, se acabó la posesión. Se le va a atacar la acción defensiva de Granado. De todas maneras, no debemos esperar. Mientras Pablo Rosique. Se sienta Carlos Zerdán. Entra Pablo. Es otro momento que puede ser determinante para el partido. Sigue sin ponerse por delante y eso es importante. Así lo entiende el público, la afición, que quiere darle el ánimo que necesita para volver a abrir algo de distancia. Y como dice Jesús, pues muchos problemas ahora para mover el balón. Al final, ese balón que vamos a ver para... Lucha, lucha. Balón para ellos. Balón para Vic. Muy, muy atacados. Ponerse por delante, como decías. Hay que volver a secar la pista. Cinco minutos sin anotar. Cinco minutos sin anotar, Joaquín. Cinco minutos. Demasiado tiempo. Necesitamos un revulsivo, Joaquín. ¿Cómo te ves? Veo con fuerzas para terminar de contar el partido y volver mañana a lo que falta. Esperemos que sea con una victoria en el casillero del Afanio en Cebe Almanza. Desde luego no es fácil. Presión defensiva del Cebe Almanza. Garrote recibe Vidal. Domínguez. La saca la defensa almanzeña. Balón para el Cebe Almanza. El coraje. Se disputa cada balón en cualquier lugar de la pista. Minutos muy importantes de Tom Granado, asegurando el aro. Pero necesitamos, necesitamos... Necesitamos anotar. Ellos tampoco meten, pero... El tiempo pasa y esto nos acerca a un final de infarto, aunque da mucho. Tres minutos de este tercer cuarto. Solo uno de ventaja para el Cebe Almanza. 53-52. ¿Tienes hambre? Sí, habrá que luego reponer fuerza. Ir a Casantonio. Hay que ir a Casantonio. Ahí está el ánimo de la afición del Cebe Almanza. Bueno, no podemos ni dar un pase. Al final se la juega de tres. Raiz dentro. Sobrevivimos del triple. Sobrevivimos del triple y eso es peligroso. Ahora... Bueno, este a tabla. Vaya suerte de garrote. También vale. Este lanzamiento a tabla. 56-55. Raiz otra vez. Ahora opta por penetrar. Qué buen balón le daba. Y qué pena porque... Y dos tiros. Nos convenía la línea de ventaja. Va a volver un jugador. Jordi Iglesias. Raiz, uno de los jugadores fiables en la línea de tiros libres del Cebe Almanza. Vamos a ver si Marius es capaz de intentar defender mejor. Ahora a Samu Domínguez. Hay que beber agua, Joaquín. Ahí va Raiz con el primero de sus tiros libres. En qué momento ha aparecido Raiz. Adentro. 57-55. Yo creo que el que salga victorioso de este momento del partido... ¡Ojo! La línea. El segundo... Horroroso. Mal tiro de Raiz. Hubo falta de Pablo. Pero no anotó garrote. Muy bien buscado por garrote. Se ha ganado al público, al árbitro. Va a ser dos tiros para garrote. Bueno, ahí está garrote en el tiro libre. A ver si desde aquí también las mete. De momento sí. Se ponen otra vez a uno. Veinte puntitos garrote ya. Va con el segundo también. Empate a 57. Sigue sin ponerse por delante, Joaquín. Necesario, necesario. Pide garrote de ánimos y verás la que le va a caer. Kevin, buena continuación. Lástima. Lástima que no entró eso de Marius. Garrote de tres. No. El palmeo tampoco. Confianza. Confianza tiene garrote. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué bien Kevin Navarro. Kevin. Saliendo de la presión. Se marcha. Y no acierta. Bueno. Es una situación delicada. Otro dos más uno. Para Domínguez. Qué bueno es. Qué bueno el garrote. Qué bueno el Domínguez. Y qué buenos son los dos juntos si se ponen por delante. Hay tiempo muerto y hace falta, yo creo que también, la reacción del público. Tranquilidad. Tranquilidad. Era mucho. Cuando tiene que aprovechar. Le falta reaccionar a la afición del TV Almanza. Si Cam Benrique Soler nos ha gustado mucho, desde luego Vic, está haciendo lo poco que hace, lo hace fenomenal. Tiene tres tipos, tres cosas que tiene que hacer y las hace, defiende, corre y mete balones donde tiene que meterlos. Está claro, es un juego sencillo, rápido y de muchísimo sacrificio desde todo el banquillo. Regresan los equipos a la pista. Necesitamos esos minutos de Carlos Zerdán, que no está teniendo suerte con el tiro exterior. Esos minutos, ese tiro exterior. Ahora mismo sopla el viento a favor del Vic en el partido. Ha conseguido darle la vuelta al marcador. No se ha sentado ni un solo segundo durante el partido. Ahí va Domínguez. Falla, pero el rebote es para el Club Basketball. Hay que estar atentos. Va a volver Tom Granado. No tardará mucho en volver. Este balón es para. Piso la línea. También ahora Iglesias en la otra esquina. Por cierto, hablando de pisar la línea, Kevin Navarro, de momento, no ha pisado. Ahora sí, el público poniéndole su parte, Kevin Navarro. Raez en el triple, corto rebote que se lo queda, lo salva. Hubo, bueno, pisado la línea, sacamos 14 en el reloj de posesión. Hay que anotar porque nos está costando horrores. Además hay que intentar buscar faltas. Están en bonus, por lo menos es una forma de anotar. Carlos Zerdán. Buscando con quién jugar, lo hace con Miguel Raez. Choca contra Tourelle. Anota marca de la casa. Último minuto del tercer cuarto. A ver quién llega por delante al último periodo. Empate a 59. Últimos 10 segundos. Garrote de tres para adentro. Garrote brutal. Tres arriba, 30 segundos. Brutal Garrote. Kevin tiene que sacar. Raez en el triple. No. No está teniendo su momento. Miguel Raez en el alzamiento. Madre mía, madre mía. Madre mía. Madre mía, lo de Garrote. Brutal Garrote. Ahora sí ha dado un golpe en el partido el Club Basket Big. Se ha puesto seis arriba. La Rote ha presentado sus credenciales en este primer partido. Tiros libres para Kevin Navarro. Tranquilidad. Igual que nosotros no podemos vivir del triple, ellos tampoco. El primero de Kevin dentro. Así, así, sí. Así es mucho más fácil. Hay que intentar seguir buscando faltas. Cinco segundos. Quedan cinco segundos de cuarto. Vuelve otro tirador a pista. El segundo de Kevin también. Reduce la brecha a cuatro el C.B. Almanza. Se producen los cambios. También en el C.B. Almanza se sienta Vaskis. Entra David. Cinco segundos. Fundamental no encajar aquí. Tampoco cometer falta. Iglesias. Esto que no entra. Se acaba. Menos mal. Vamos al último cuarto con cuatro de desventaja. Esos dos triples de Garrote han roto, han puesto un momento difícil y de momento es la ventaja que le está dando al equipo de Vic, que desde luego ha hecho un cuarto extraordinario. Que lo de Garrote pues empieza a no ser normal, evidentemente pues la defensa sobre este jugador no está siendo efectiva, pero también cuando se tiran los triples así como ha tirado estos dos últimos, pues es muy difícil. Pero que al igual, y lo seguimos diciendo Joaquín, nosotros no podemos vivir del de acierto exterior, ellos tampoco. O sea, nosotros tenemos que seguir metiendo balones interiores, buscando a Tom Granado, moviendo jugadas, tenemos que seguir apretando en defensa. Vivimos de eso y vamos a morir y tenemos que morir de eso. Cuatro arriba el Club Basket Big. Es el desafío que tiene la Fanion Cebe Almanza. Diez minutos por delante, cuatro puntos que no son nada, pero sobre todo el reto es cambiar la dinámica del partido después de un tercer cuarto en el que hemos visto pues un gran atasco en ataque del equipo almanceño. Muchísimos problemas, muchísimos problemas, se nos ha agotado el tiro exterior y no hemos encontrado alternativas. Significativa la tercera falta de José Santonja, que evidentemente ha hecho mucho daño también. Bueno, el balón en juego, el Cebe Almanza la tiene Kevin Navarro. Mientras suena el grito de sí se puede, el triple de Kevin, no. Después de ponerle emoción el balón, terminó fuera. Torrell. Hay que meter balones dentro. Carrote. Carrote. De tres, Rodríguez dentro. Si antes habíamos acertado nosotros con el tiro, están acertando ellos. Siete arriba el Basket Big. Carlos Cerdán. Pablo Rosique con Cerdán. Puesta arriba el partido. Granado en el mejor momento. Poco a poco, poco a poco. Bobby Harris, Bobby Harris calienta. Son solo cinco puntos. No hay que desesperarse ni precipitarse. Carrote. Vaya pase. Ese balón va a ser para José Santonja. Hay pie, saca el Cebe Almanza. Poco a poco, Joaquín. Tranquilidad. Ellos, ya te digo, ellos no pueden seguir teniendo tanto acierto en el tiro exterior, Joaquín. No vive nadie de ese tiro exterior. Ahora las reclamaciones de los jugadores de Big. El balón es para Fanny Ocebe Almanza. A cinco del rival. 63-68. Se ha sentado a Rote, Dios mío. Se ha sentado a Rote. Santonja con Kevin. Se ha sentado a Rote. Sí, sí, me ha visto. No he reaccionado todavía. A ver qué pasa. Kevin Navarro con muchísimos problemas ante la presión de Iglesias. Carlos Cerdán. 10 en la posesión. Falta sobre José Santonja. Eso es lo que tenemos que hacer. Seguir intentando forzar faltas porque cuando no estamos acertados en el tiro tenemos que buscar alguna forma de anotar y esa es el tiro libre. Viene el árbitro a indicar alguna cuestión al técnico del Club Basket Big. Tiene que sacar desde la banda el Cebe Almanza, lo hace Kevin Navarro. Conecta con Carlos Cerdán que se va para adentro. La saca para Kevin. Se escapa la oportunidad de volver a acercarse en el marcador después de esa acción de Kevin Navarro. Saca el Club Basket Big. Lástima. Vamos, Joaquín. Esto es. Ahí está. Corren, Thuré. Se juega el tiro, ese rebote. Lo captura Cerdán. Hay que tener más intensidad. Con muchísimos problemas. Nadie iba por ese balón. Santonja con Kevin. Cuidado con la línea. Granado. Frente a Domínguez. Le ataca el gancho. Eso es lo que tenemos que meter, el balón es dentro. Joaquín, tenemos superioridad. Hay que jugar. Y va a entrar Bobby Harris. Se pone a tres el Cebe Almanza. A falta de 7'45. Iglesias. Domínguez. No puede levantarse ahí Domínguez. Paso, paso. Recupera el Cebe Almanza. Bobby Harris. Sorpresa. Entra Bobby Harris. Riesgo, riesgo que hay que correr, que Rubén quiere correr. Cerdán, ya está corriendo el reloj. Siete minutos y medio. Le quedan al partido. Apasionante partido. Con toda la emoción, Bobby Harris. Ahí está la primera acción del americano que parecía que no iba a jugar. Granado tiene que salir. Harris en el tiro. No. Granado pelea por el balón y anota. Importantísimo Granado. Está reapareciendo en el partido con Granado. Le dice que vaya con calma. Le dice Bonete que vaya con calma. Pero esto, esto no, aquí no hay calma, que vaya. Y la fiesta en la grana. Viendo cómo el Cebe Almanza se ha puesto a uno. Joaquín, ¿sabes quién no ha aparecido todavía? ¿Quién? Dímelo. El especialista. Cuéntamelo, cuéntamelo. Cebe Navarro. Ese momento, momento Navarro. Aunque da mucho tiempo para el momento Navarro. Ha salido Harris por él. Aprieta la afición del Cebe Almanza. Esto es Almanza, Joaquín. Por eso queremos jugar aquí. Los pelos de punta, Joaquín. Como escarpias, como dicen en mi pueblo. Tienen que regresar los dos equipos a la pista. Con Granado. Ahí está el Quinteto. Con Granado espectacular. Carlos Amu Domínguez tiene que notar alguna debilidad después de jugar 33 minutos ya. Y sin Julián Garrote. Sin Julián Garrote, claro. Bueno, no creo que le falte mucho para que regrese. Uno arriba. Club Basketball. Pero faltas. Pero faltas. Aprieta. El pabellón. Balón para Domínguez. Qué buena. Falta de Harris. No va a ser de tiros. No va a ser de tiros. Estaba sacando el balón. Ahora viene otra vez uno de los colegiados a corregir la actitud, sobre todo de unos jugadores que salen del banquillo. Prácticamente se meten en la pista. La intensidad. Esa intensidad. Estos dirigentes son así. Son intensos. Joaquín. No puede estar en su casa sentado. No puede estar. Tiene que sacar de fondo. El equipo catalán. Hubo pie. 14 segundos. Cómo defiende Carlos Zerdán. Y Harris. Y Harris ya metiendo sus manos poco a poco. No puede haber despistes. Ahora la tiene Torrent. Seguimos uno abajo. Ahí está Iglesias. La gorra de Harris. Qué tapón. Qué tapón. Y además es posesión para... Bueno, el Harris que es más próximo a nosotros ha dicho... Yo creo que no. ...posesión para el Cebe Almanza. Yo creo que no. Y de perdón, y corrige, rectifica. El balón es para el Basketball. ¡Taponazo! Todo el mundo ha visto la acción. Recibe Domínguez. Torrent. Se hace el sitio y lanza y anota. Un excelente tirador. No pasa nada. No pasa nada. No puede pasar. 67.70. Seis minutos y medio. Zerdán. Harris. Amenaza. Saca otra vez para Zerdán. Harris. Otro amago. Eso no entra. A la segunda. El revulsivo. Otra vez a uno. A punto de robar Harris. Iglesias. Ahora sí que aprieta la posición del Cebe Almanza. Pablo. Zerdán. Qué velocidad de ejecución que tiene. Bloqueo de Tom Granado. 10 en la posesión. Tiene que buscar la canasta. Zerdán. 4. 4. Santonja. B3. No. Rebote Carlos Zerdán. Importantísimo ese balón. Zerdán, que te vas, que te vas. Harris en el triple. Tres. ¡Más uno! ¡Harris! La ruta apista. Parece que sí que está en el partido Bobby Harris. No se lo ves No se lo ves Tiene tiro libre Bobby Harris Felicitado por el público ¿De dónde viene este Harris? Esto lo han hecho para darle emoción No le des tanta emoción, Joaquín No hay necesidad El tiro libre de Harris también dentro ¡Brutal! Tres arriba, el C.B. Almanza ¡Brutal! Garrote, cuidado Roba Carlos Ferdan, se va solo a la canasta Va a meja de Carlos Ferdan Cinco arriba ¡Impresionante! Vaya momento del partido, Domínguez Buena falta, muy buena falta No vale, no vale, no vale Sí, pero de Santonja, cuarta Bueno, bueno No vale, por supuesto Porque fue mucho antes Buena falta porque es la segunda Lo que pasa es que Santonja Evidentemente no puede con Cuatro faltas No puede con Domínguez La cuarta Recibe Zabata Fijó la línea, recupera el C.B. Almanza El presidente está ahí enfrente Ahí sentado Pascual Vizcaíno Ahora viene también el árbitro Al banquillo, el C.B. Almanza Para que se sienten los jugadores Bobby Harris Se calienta la grada Carlos Ferdan Cinco arriba El C.B. Almanza Le quedan cuatro Cuarenta y cuatro al partido Hay pasos Hay pasos Sí, sí, sí Tiempo muerto Sí, sí Ese paso en el que se queda clavado No pasa nada Estamos consiguiendo que no anote el equipo Y nosotros empezamos a encontrar fluidez Cinco arriba Ventaja más que interesante Cuando hace un momento perdíamos Quedan cuatro cuarenta Harris que no iba a jugar Sale y se hace un tres más uno Y un palmeo Y un palmeo Este es el balancesto Seis puntos Lleva más puntos que otros en todo el partido Ha salido Garrote Y Garrote Garrote va a salir a lo que va a salir A intentar volver a hacer daño La afición Que se había quedado fría Viendo las ventajas que Tomaba el club Basket Big Ha regresado al partido Harris Harris Y más Harris Menos mal Menos mal que no estaba para jugar Si llega a estar para jugar, Joaquín Y tú pensabas que no era Y probablemente pues haya conseguido también Pues ahora Una vigilancia especial Por parte del rival Que puede liberar a otros compañeros No solo eso Sino que ahora Va a someter toda la defensa Pendiente de él Y es un buen pasador Cuatro cuarenta Setenta y cinco Setenta Vuelve Garrote Ahí lo tienes Ahí está El robo otra vez de Zerdán Que se marcha solo La bandeja Sino posición Carlos Zerdán Zerdán Siempre Zerdán Garrote Garrote Con Rodríguez Este balón para Domínguez Buena falta Muy buena falta Muy buena falta Tenemos que vivir Tenemos que soportar Antes de que reciba Que no anoten Que no anoten Es fundamental que no anoten Siete arriba El TV Almanza A cuatro diez Después de esas dos acciones Defensivas Espectaculares Robando Carlos Zerdán Y culminando El contraataque Domínguez Con Garrote Que quiere volver al partido también Ese balón Es para Vidal Garrote Se levanta No Rebote Se antoja Falta Vidal Es lo que pasa Cuando vive Solo de anotar O de buscar A Samu Domínguez Yo creo que deberíamos Alternar la defensa Por eso A Tom Granado Lo pone hacia arriba Para que no le llegue Para que no le llegue El balón frontal Que es donde más daño hace Estamos ya A menos de cuatro minutos Para el final Toda la emoción Todo el ambiente Del baloncesto En el pabellón Como esperábamos Partidazo Para disfrutar Al máximo Bobby Harris Atacando la defensa El triple de Santón Jatre De José Santos Sabata Recibe falta Abajo de Harris Siempre Siempre buena falta No tiene que anotar Intensísima la defensa Sin concesiones Y haciendo las faltas En el momento adecuado Vuelve más Rabaseda Hay que conseguir alargar Que no anoten Con problemas Harris a punto de robar Le suelta el brazo Rabaseda Harris La tiene Garrote Diez en la posesión Verdán con Garrote Qué bueno es Este rebote es para El Vic Y siguen sin anotar Joaquín Siguen sin anotar Siguen sin anotar 14 de posesión Qué importante es Joaquín 80-70 3-17 Y las sensaciones ahora mismo Recibe Domínguez Lejos del aro Rabaseda Con Granado Que le sale ahí a defender Santonja Negando el pase frontal Defendiendo ahora Rodríguez Hay falta De... De dureza Esta sí que va a ser de tiros Sí, 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 está claro De Harris No pasa nada Joaquín Hemos conseguido frenar Durante 4 minutos y medio Que no anoten Eso es lo importante Es el fruto de... Ellos están con 3 faltas también Esa intensidad Esa agresividad Están con 3 faltas Y eso tampoco Tampoco le beneficia En el tiro libre Primero entra De sangre fría de Joaquín A 9 se pone El basket big El segundo de Joel Rodríguez También dentro A 8 Hemos aguantado Lo que hemos podido Joaquín Si que anoten Zerdán Subiendo el balón Ante la presión Santonja Ahora el reloj Corre a favor del C.B. Almanza No beneficia La presión no beneficia Carlos Zerdán 10 en el reloj de posesión El bloqueo de Tom Granado Busca su sitio Zerdán de 3 No Rebotes para Zabata Hay que bajar Y Mantener la agresividad Defensiva Zabata Ese balón Lo recupera Carlos Zerdán Pierde Zerdán Garrote que se va Para adentro Joel Rodríguez La penetración Sin oposición Falta Vamos a ver De quien La falta es de Granado No pierde la sonrisa Samuel La falta es de Granado Dos tiros No fue en la acción De tiro Sino en Y vuelve el especialista En la pelea por la posición Se sienta Zerdán Al tirajo de Zerdán Kevin Navarro No está teniendo suerte Con el tiro exterior Pero es espectacular El trabajo Hay que secar la pista Así que vamos a tener Un momento de respiro Jesús Claro Yo creo que mañana Tiene que venir más gente Porque después de Lo de hoy Pues Se corre la voz Se corre la voz ¿Tú cómo lo ves a Harris? Pues no parece tan lesionado Pero evidentemente Está infiltrado seguramente No ha actuado en todo el partido Domínguez en el tiro libre El primero no entra Ya sabemos a quién Tenemos que hacer la falta Joaquín Ya sabemos a quién Joaquín Tú hazme caso a mí Que te ha ido bien Siempre que me has hecho caso Te ha ido bien Pa Domínguez Con el segundo El árbitro que le dice Que quedan dos minutos Que tengan cabeza El segundo Sí 80-73 Hay que volver a anotar Madre mía Cuando vas por delante Eso es fundamental Qué bien aprovechado la ventaja Granado Se ha ido para adentro Y la pena es que no ha entrado Ese aro pasado El especialista Joaquín El especialista Joaquín Vamos a ver Granado Cómo está de tiros libres Tiene un 71% Va con el primero Acaba adentro Cada punto vale Una fortuna Esto nos está quitando Años de vida 2-18 para el final 9 Podemos estar a 9 arriba De momento son 8 Con ese 9 Hemos pasado un momento delicado 2 minutos Cuidado con Garrote Para la victoria del C.B. Almancha La que esperamos Domínguez Tiene que sacar Pierde ese balón Harris Que se va para adentro Eso es falta Y yo creo que Si se pita Antideportiva No hay necesidad No hay necesidad De hacer eso Tampoco Tiene dos tiros libres Bobby Harris Se ve bien Porque ha ido a machacarla Tranquilidad Le recriminaban Le recriminaban a Joel Rodríguez Desde el banquillo Del C.B. Almancha Dice que Bueno, el árbitro Es como el padre De los jugadores Los coge de la mano Le dice que Mejor así Mejor Mucho mejor así Que lo que hemos visto En el primer partido Harris En el tiro libre Dentro Mejor Mejor que hable con ellos Que pita técnicas Porque al final Así no te impone Joaquín Diez puntos Joaquín ¿Quién te lo iba a decir a ti? Esto es lo que tiene Almancha Bajaris Con el segundo El invitado De última hora Al partido Sacará el basket big Porque entró En la zona Granado Dice Sabata Que la ha empujado Granado En la lucha Por el rebote En el tiro libre Rabacera Diez arriba Dos minutos ¡Vamos Joaquín! Garrote El peligro Del basket big Se levanta de tres Esa no va Rebote Que se marcha Balón para el C.B. Almancha Y ahora Y ahora le recuerdan Yo creo que Ha agotado Su munición Garrote A lo largo del partido Parris con el balón A punto de robarle Rabacera Salva Recibe falta Tiros Al límite Al límite de Ahora Garrote Que Bueno Se enfrenta Con Pablo Rosique Que listo es Que listo es Kevin Navarro No nos interesa Entrar en Disputas Que listo es Va Sabe lo que tiene que hacer El árbitro que se trae a Navarro Le dice Tú aquí A los tiros libres Ah no que es Harris No Harris Harris El árbitro es buenísimo Le está diciendo Quedan dos minutos No me la liéis Eso es Eso es un buen árbitro Eso es un buen árbitro Eso es un buen árbitro Harris En los tiros libres Para ampliar La Distancia De momento son once Harris es Ahora mismo es mi ídolo Ahora mismo es mi ídolo No tengo otro ídolo Yo si tengo otro Suficio Suficio No No El segundo de Harris También dentro Hay tiempo muerto Ventaja de doce Quitamos a Bobby Harris un rato o no Queda uno cuarenta y tres Yo creo que no Yo creo que no Ventaja de doce Uno cuarenta y tres En circunstancias normales Nos atreveríamos a decir Que tenemos La victoria en la mano Pero esto es una fase final ¿Dónde ha dicho Que vamos a ir a cenar? ¿Dónde vamos a ir a cenar? Donde tú digas Podemos ir al Albemir también ¿Cómo lo ves? Deja de hacer publicidad Subliminal El Alejo Ese que podemos nombrar Qué gran Ahí Qué grandes cafés Esos lunes o martes por la tarde Ahora en el pabellón No sé si los de Vic También participan o no Que ha venido bastante gente de Vic Por cierto Yo te digo Yo te digo que esto Esto a Vic Este partido a Vic Le puede hacer muchísimo daño Porque era un partido Contra el anfitrión Que lo tenían noqueado Sí que lo tenían De cara En un momento del partido Cuando todavía faltaba mucho Eso sí Puede ser Pero lo tenían de cara Puede ser muy duro Ya no está Bobby Harris en vista Tú hazle caso al chache Que al final Es el sabio Jesús Pérez Por eso está con nosotros Tiene que descansar Ya ha hecho su trabajo Joel Rodríguez Rabacera Domínguez Se marcha solo Y vale Lástima Le han dado tres golpes La canasta la puede meter Pero la falta Sobra Porque Tampoco ha sido Una buena oposición Ellos tienen que correr Ahora Tienen que apretar mucho Sí Quizá también Pueda caer alguna falta Y los tiros libres Pueden ser importantes Se reduce La diferencia A nueve El reloj corre a favor Del C.B. Almanza Pierde Pablo Rosique Balón para el C.B. Almanza Sí, sí Yo creo que tiene razón Los de Vic Bueno, discutida Esa acción Nuevo tiempo muerto Muy inteligente Partida de ajedrez Estrategia Desde los banquillos No hay que caer en la trampa De cuando hacen presión Ir con el balón Hacia la banda Eso es una ley Una encerrona Una encerrona Evidentemente La presión asfixiante Salvo para algún jugador Pues muy experto En el manejo del balón Debo a estas situaciones Hay un mecenas Que lo está pasando mal Allí en el fondo ¿Qué tienes que opinar de eso? Sí, ahí está El innombrable José Cristóbal Para que ya nos entiendan Sobre todo los aficionados De Almanza Que son quienes lo conocen Los de los Hombre que apoyan Se ha sentado Se ha sentado En el fondo Revulsivo De Asprona La ventaja se ha quedado En nueve Tienen que regresar Los equipos a pista Quedan minuto y medio 1'32 Para ser exactos Todavía mucho tiempo Pueden pasar muchas cosas Afortunadamente Esa última acción Se ha salvado Con Posesión Para el Cebe Almanza Pablo Rosicke Jugando minutos importantes En el Saca desde la otra banda El Cebe Almanza No sé por qué Bueno, porque hubo tiempo muerto Claro Tiene que sacar desde aquí No desde allí Tiene que sacar Carlos Cerdán Lo hace con esta Con Kevin Navarro Donde tiene que llegar Lo que más nos interesa Yo creo dejar que pasen los segundos Y desde luego no renunciar 10 en la posesión Carlos Cerdán Intentaba hacerse Llegar a Tom Se pierde el balón 5 de posesión Para intentar tirar a canasta Un gran garrote Está en todo Ahí se han llevado por delante A los presidentes Kevin Navarro Desde el fondo de la pista 5 segundos Hay que mirar La canasta Se levanta Santonjano Granado tampoco 2 segundos Balón para el Cebe Almanza Madre mía Bueno, pues va a agotar su tiempo El Cebe Almanza No sé si va a poder Eso sí Hay falta Dos tiros libres Vaya regalo Y técnica Para Sabata Esto puede ser el remate del partido Desde luego Lo de Nils Sabata hoy Desde luego Puede ser el remate del partido Dos tiros libres Para Santonja Más la técnica A Sabata Dice El entrenador de Vink Que se enfada con el mismo Que no se enfada con el árbitro No le dio la canasta Pero No le dio la canasta Ese gesto Es como cuando Un jugador tira el balón Contra el suelo Violentamente No le dio la canasta Señal de contrariedad Y el árbitro No puede saber Con quién se enfada Y aquí ha entendido Que tenía que Sancionar esa acción En la línea de 4-60 José Santonja Hay cambio Porque es la quinta De Sabata Se va a dar la primera victoria Se va a dar la primera victoria Después de muchísimo Trabajar y pelear El que de Almanza Seguro Yo creo que sí Pero No he debido decirlo Sale Vidal Se sienta Sabata Vaya fase nos espera Joaquín De qué 4 equipos De qué calidad Santonja Dentro Segundo de Santonja También dentro Y ahora La técnica Ventaja de 11 Tendrá un tiro libre más Y solo será un tiro más Adentro 3-3 Desde la línea José Santonja Posesión para el CB Almanza Como decíamos Puede ser el remate Del partido Rival que lo está poniendo Dificilísimo El club Basket Big Pasaron los 5 segundos Que tenía para sacar Cerdán Buena la Intensidad defensiva En esta ocasión De Basket Big Recube la posesión Queda todavía 1-14 Domínguez Ahí que reciba Ahí Ahí está Joel Rodríguez Ese balón Lo tiene que sacar Garrote Amaga Se levanta de 3-3 De Garrote Que siempre Que siempre aparece Kevin Recibe falta Irá a los tiros libres El duro Duro Garrote no No se conforma Qué importante Los tiros libres Por ejemplo De Santonja Porque nos ha contestado Porque nos ha contestado Garrote Que desde luego Está teniendo Una noche Impresionante Que meta todos los que quiera Si perdemos Si pierde Que meta los que quiera Ahí está Kevin El primero se sale Después de rebotar En el aro y en el tablero Por lo menos El segundo Quedan 54 segundos El segundo de Kevin Dentro A 10 89-79 Garrote Por supuesto Es quien recibe Se levanta de 3 Eso no va Se mete eso ya Rebote Vidal Saca para Rodríguez En la esquina Rabaseda Tampoco Rebote Granado Ahora sí Ahí Se está acabando Se marcha el balón Ahora sí Pide cambio Garrote Que se quiere sentar Que dice que ya Se ha terminado Hay tiempo muerto Y Le recrimina Garrote El tiempo muerto Que ha solicitado El Cede Almanza Menuda Lindez le ha dicho Normal Mal Hay protestos también Por el momento De parar el tiempo Desde la mesa De anotadores 37 segundos 10 arriba El Cede Almanza Y posesión Bobby Harris Revulsivo No me digas No me digas Que no es tu ídolo Se acaba el tiempo muerto Es mi ídolo Bobby Harris Y ya como comentaba antes Quien le haya tratado Esa lesión Que parecía Que le impedía jugar En el día de hoy Y parecía Que en toda la fase Veremos como esta mañana Que le den lo mismo Que hoy Con que juegue el final También nos vale Desde luego Desde luego Almanza ha creído siempre Y su momento crítico Su momento crítico Que seguro Que no va a ser el último En esta fase Lo ha soportado Uno de uno Se match ball 10 arriba Balón Para el Cede Almanza Lo tiene que poner en juego Tiene que buscar el balón Kevin Navarro Pablo Rosique Recibe Granado Se va para adentro Prefiere Volver sobre sus pasos Ese balón Que no tenía destino Ha caído en las manos De Carlos Zerdán No se sabe cómo Recibe falta Zerdán Tiros libres Las piernas Tiros libres Para Zerdán Lleva jugados Casi 30 minutos Perfectamente Primero de Zerdán Dentro 90-79 Determinante Pero es que Carlos Zerdán Ha hecho un partidazo Y bueno Todos han aportado Lo suyo Pablo Rosique Con los triples En la primera mitad David Rosique Cuando ha salido Con Granado Son momentos importantes Esto es un equipo Últimos 25 segundos 12 arriba El Cede Almanza Ganar de lo más posible Joaquín No se sabe nunca Vidal La canasta fácil De Domínguez Buena combinación Ahora Otro que va a terminar Con 20 Recibe Navarro Irá de nuevo A los tiros libres Muy importante Lo de los puntos Joaquín Aunque no lo creas Por posibles empates Muy importante Porque Vic Vic va a dar Muchísima guerra Desde luego Esto que pintaban De Cenicienta Desde luego Va a dar Muchísima guerra Este equipo Se ha puesto otra vez A 10 91-81 Quedan 16 segundos Suma un punto más Kevin Navarro Entrará Jordá Y se sentará Kevin Navarro Para que se incite El público El segundo de Kevin Acaba dentro también Otra vez 11 Se sienta Santonja Entra Jordá Partidazo también De Santonja 93 puntos Jesús ¿Quién lo iba a decir? Ha sido partido A tumba abierta Últimos 15 segundos Falta de Jordá Hay que tener Más intensidad defensiva Señores Hay que haber Cerrado el paso Antes quizá No regalemos tiros libres Y son tiros libres No regalemos tiros libres Ya dice Ya dice Julián Rodríguez Un señor Ahí va Kevin El primero dentro Otra vez 11 Apúntate el nombre De estos árbitros Joaquín Que me gustan El segundo de Kevin No entra Nos quedamos en 94-83 Últimos segundos Dos garrotes No tocó aro esta vez Madre mía Falta sobre Rabaseda De Rosique Que bajó la barrera No se dan cuenta Los jugadores Yo entiendo Que ahora han dado 200 pulsaciones Pero no se dan cuenta Que estos árbitros Le van a volver A pitar mañana Seguramente Se marcha Pablo Eliminado por falta Se entra en su lugar Jorge Gossalves Para estos Últimos cuatro segundos Vamos a ver En qué se queda La diferencia De momento Es de 11 Falla el primero Rabaseda 11 puntos Tampoco es una realidad De lo que hemos vivido Joaquín Va con el segundo Rabaseda Este sí Redondea La distancia A 10 94-84 Se acaba el partido Ya no defiende Así que se la tira Kevin No entra Se terminó 94-84 Y es para arriba Ganó el TV Almanza Que es lo importante Primera victoria De la fase Después de Trabajar De sufrir De pelear Partido disputadísimo Ante un gran rival El Club Basket Universidad De Vic Que lo ha puesto Muy difícil Que en un momento Avanzado del partido Tenía el partido A su favor El TV Almanza Eso sí Ha sabido Jugar sus cartas Reaccionar Y ha encontrado Esos revulsivos Que necesitaba Cuando hablar de cartas Hablar de las cartas De Bobby Harris Las cartas De todos Pero también De Harris Desde luego Que ha entrado En el momento oportuno Ha hecho su trabajo Y ha contribuido A esta primera victoria Emocionantísima Apasionante Lo celebran Los aficionados Mientras También se despiden Los jugadores De Vic Hemos salvado El primer matchball Todavía siguen Las protestas De los árbitros O sea De los jugadores De Vic A los colegiados Están Conformes Con la actuación Arbitral Los aplausos De la grada Del pabellón También Para el rival Como suele ser habitual Para El club Basket League Tremendo Tremendo Bonita la imagen También es verdad Que es más fácil Aplaudir cuando Ganamos Pero Eso hay que reconocer Solo a la afición Y ahí está Ahora sí La euforia Por la victoria Del C.B. Almanza Bobby Harris Que lo metan Que lo metan ahora En una cámara Se terminó Con esa diferencia De 10 El encuentro Con la victoria Del C.B. Almanza Con la victoria Con la victoria Con la victoria